Yo quería también incidir en que todo el tema este del blanqueamiento, a mí lo que me tiene pasmada es que no viene solo del mundo nacionalista, que ahora toda la izquierda, bueno, Podemos hablando en plata, está también contribuyendo a blanquear eso y lo que habláis también de que no nos podemos rendir, porque creo que una cosa que está pasando es que la juventud está perdiendo la percepción de lo que pasó. Pero sí, la gente joven no sabe y lo que tenemos es que repetirlo, contárselo, porque si no, y estos de Podemos, es que es normal que ellos no estén en contra, porque estén dándole cancha a ellos, pero si es que ellos son con Bildu, trabajan y gobiernan con Bildu, es el mismo, y bueno, lo del relato, lo que contamos, pero eso es complicado, o sea, es que también hablaba antes Maite de los homenajes y tal, yo paré dos homenajes contra Alberto y contra Asen, porque le hicieron homenaje al asesino de ellos en Villaba, pero con carrera popular con el nombre de este, que se llama Barrio, no sé qué, no me acuerdo el nombre, el caso es que yo fui con un periódico en la Audiencia Nacional diciendo una de las veces no pude parar, la otra lo paré, o sea, ese hombre recibe homenaje, entonces cuando alguien pregunta, un periodista que me estaba preguntando antes, de Diario Sevilla, ¿cuándo usted va a poner punto final? Bueno, yo voy a poner punto final cuando dejen de homenajear y hacer una carrera popular y brindar con champán el alcalde del pueblo por el que le pegó un tiro a Alberto y le pegó un tiro a Asen, a lo mejor ese día hemos normalizado algo y podemos empezar a pensar en algo, mientras eso siga existiendo, aquí no hay punto final. Y bueno, en esos papeles que he traído en la libretita de 2011, otra de las reflexiones que tengo es infatigables en no reconocer lo que han hecho mal y que sigue siendo inaceptable. Quieren sacar beneficios de lo mal hecho. Esta es la cuestión fundamental. Si alguien quiere sacar beneficios de lo mal hecho, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, pues no, mire, no. Usted es infatigable en no reconocer lo que ha hecho mal y nosotros vamos a ser infatigables en que usted reconozca lo que ha hecho mal. Porque en ese momento, lo hacemos por usted también, porque en ese momento usted va a sentir vergüenza moral. Y en ese momento usted va a entender que en la política todo no vale. De hecho, no siente vergüenza. Y entonces, hasta que eso ocurra, pues tenemos que contrargumentar y aunque Anas Agasti u otros nos quieran quitar la palabra, pues van a tener ciertas dificultades mientras podamos hablar. Gracias.